hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim seyhan y si la turco blue antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el accidente de tráfico que sufrió halil ibrahim seyhan conmovió profundamente a sus fans y al mundo de las revistas este incidente tuvo un gran impacto no sólo por el momento del accidente sino también por los detalles emocionales que siguieron después del accidente la última palabra de halil fue si la que llamó la atención de todos esta noticia se difundió rápidamente en las plataformas de redes sociales y en la prensa sensacionalista y mucha gente comenzó a especular sobre la conexión emocional de halil podemos obtener una perspectiva profunda de la vida de halil en las noticias se puede hablar en detalle de su apretada agenda antes del accidente su dedicación a su trabajo las dificultades que experimentó en su vida privada y su relación con sila en esta noticia se pueden cubrir en detalle elementos como el lugar de sila en la vida de halil los altibajos de su relación el estado emocional de sila después del accidente las reacciones de sus seres queridos en las redes sociales y la ansiedad que experimentó la familia de halil el proceso de tratamiento de halil en el hospital también puede incluirse en la ficción periodística detalles como las primeras personas que acudieron a él mientras estaba bajo tratamiento el apoyo de su familia y amigos cercanos las visitas de sila al hospital las publicaciones de apoyo en las redes sociales para levantar la moral y los eventos organizados por los fanáticos de halil pueden hacer que la historia sea más impresionante podemos completar la historia con una sección que explica cómo cambió la perspectiva de la vida de halil ibrahim ceihan después de este accidente y las nuevas decisiones que tomó respecto a su carrera y su vida privada esta transformación combinada con el amor y el apoyo que siente por él tendrá un profundo impacto en los lectores esta noticia se centrará en los detalles emocionales que surgieron tras el dramático accidente de el tráfico de halil ibrahim ceihan y especialmente en las especulaciones en torno a que su última palabra fue sila en este contexto la revista noticias presentará a los lectores el proceso que se ha desarrollado desde el momento en que ocurrió el incidente las relaciones de halil con las personas más importantes de su vida su trayectoria profesional y las reacciones de sus fans ante este incidente 1 el momento del accidente y su reflejo emocional la noticia puede comenzar con una apertura llamativa que describa el día en que ocurrió el accidente podemos atraer la atención del lector brindándole información inicial sobre en qué carretera y en qué condiciones ocurrió el accidente las declaraciones de los testigos presenciales y el estado de halil inmediatamente después del accidente en esta sección se puede hacer hincapié en los ecos del nombre si la que halil ibrahim ceihan utilizó en los momentos en que su conciencia estaba borrosa inmediatamente después del accidente 2 el vínculo entre halil ibrahim ceihan y sila esta sección se puede detallar para explicar el vínculo especial entre halil y sila cómo comenzó su amistad cómo se desarrolló su vínculo emocional y qué impacto tuvo esta relación en las vidas de halil y sila los fanáticos se han estado preguntando si hay algo entre ellos durante mucho tiempo las especulaciones sobre la pareja en las redes sociales y los comentarios sobre la naturaleza de esta relación se pueden discutir aquí 3 llegada al hospital y primera respuesta después del accidente se pueden presentar a los lectores detalles sobre el proceso de hospitalización de halil ibrahim después del accidente información inicial sobre su estado de salud las intervenciones de los médicos y el período de espera de sus familiares y parientes en el hospital detalles como si sila vino al hospital y de ser así qué tipo de apoyo le brindó profundizan estos momentos emotivos 4 la reacción de sila y el aumento del apoyo en las redes sociales en esta sección se pueden detallar las fluctuaciones emocionales de sila desde el momento en que se enteró del accidente de halil su reacción y lo que compartió tanto en las redes sociales como en su círculo cercano al mismo tiempo se puede crear una sección sobre campañas de apoyo organizadas como el apoyo mostrado por los fans en las redes sociales y el hashtag hashtag prayer for ali esta sección también puede incluir comentarios de fans sobre el vínculo entre halil y sila acciones de nombres famosos y mensajes de apoyo 5 vida y carrera de halil ibrahim antes y después del accidente detalles como la evolución de la carrera de halil ibrahim ceihan en los días previos al accidente las dificultades de su vida diaria sus objetivos y sus pensamientos sobre su relación con sila pueden aumentar la curiosidad del lector se puede preparar una sección sobre cómo planea cambiar su vida después de este incidente y las nuevas decisiones que toma respecto a su carrera y vida privada se puede discutir cómo cambió la filosofía de vida de halil después de este accidente y la transformación de su perspectiva sobre la amistad y el amor 6 impacto del accidente en el público y comunicación con los aficionados la reacción de la gran base de fans de halil ante este incidente y los mensajes que halil y sila dieron a sus fans después del accidente pueden reflejar el impacto del incidente en la sociedad contenidos como un mensaje de halil agradeciendo a sus fans después del accidente o la llamada de apoyo de sila pueden atraer más al lector 7 conclusión y planes futuros la noticia se puede completar con una sección sobre cómo cambió la perspectiva de la vida de halil ibrahim ceihan después de este accidente y qué camino piensa seguir en el futuro en cuanto a su carrera y su vida privada se pueden discutir temas como cómo motiva a halil el apoyo que recibe de sus seres queridos y qué novedades pueden ocurrir en el futuro con respecto a su relación con sila queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós